Vamos al lío, eh, The Real, The Real Ninja Para aquellos que recuerden, Esmo es un ninja real De inigualable, estoy contigo Está aquí, en cocina, creo que se llama eso Vale Aquí, aquí, hacia aquí cerquita vía Ahí está abierta, las puertas están abiertas Ok, ok Ahí, ahí, ahí está, aquí a la derecha Vale, entramos para aquí si querés, para esta puerta Abro yo, abro yo Abro yo Vale Eh, disparo algo, ah no es este, vale Me ha asustado el carapán este Vale, esa puerta intentemos no abrirle, vale Cuidado que hayas arriba primero Hay uno, hay uno, acabo de romper Vale, muévete, muévete, muévete Vale, se ha movido Cuidado de atrás, cuidado de atrás Se va a pira Vamos a para allá, vamos a para allá Deja para allá Muerta, muerta, muerta No ha comido pasa nada Esto es mareadísimo Tú también Vale Hay otro arriba, hay otro arriba No te hecha para la derecha Hostia, piñote, cuidado Vale Vale Estás aquí conmigo Estoy, estoy, estoy De frente, vale Por ahí Vale, sale ahora por la puerta, perfecto Está en la habitación, mi lobby, la sala esta Contigo izquierda No hay nadie, creo Estoy aquí, aquí conmigo Ahí, ahí, ahí Es aquel pin Vale, abre aquí detrás Buenísimo, buena Vale, vaya limpieza, eh A ver que aquí no hay Vámonos Pero ese no era, eh Ese no era, cien por cien Hay otro Aquí abre El trompe ya Eh, no Quiero tirarme a lo loco Vete, vete por aquí Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro Sí, pero está Venga, venga Venga, venga Venga, vale Hostia, detrás tuya, es mito, detrás El pin, ¿vale? El pin Vale El pin Digo, digo, es mito detrás tuya Bueno, muy buena Eh, nada, tremendo Es que la Navidad ha llegado antes de tiempo, eh Vale Vale, quieres ir nuevamente con el montaño Prefieres ir con otra cosa más No, no, me veo confort Hay que aprovechar el confort Exacto, hay que aprovechar, exacto Hay que aprovechar cuando uno se está a gusto Vale ¿Qué tienes pues? Eh, pues tendrás, me imagino ¿Me saco cuenta? Madre mía, si tengo Vale, ten en cuenta gente que Esmo Aunque ahora mismo sea 200 y algo Nivel más o menos promedio Él lleva sin jugar 3 años, más o menos O sea, es una locura Voy con él Sí, sí, sí O sea, yo recuerdo que con esmo Coño Cuando estábamos ahí Todas las tardes, todos los días Viciando al puto R6, tío Todas las noches En fin Era una locura Cocina, ¿vale? Aquí nos va a venir muy bien eso Como te explotí, mira como te explotí Mira como te explotí Mira, te explotí Es una zona, efectivamente ¿Qué pasó, majo? Eh, vale El Orix está viendo Cuidado, vale Vale, pues cambia si quieres el respawn Para aparecer No, estamos aquí, perfecto Eh, no sé si deberíamos coger El Orix te hace el counter, ¿vale? El que tiene el escudo Ya Te pico un zambo Un bazo que no vea Vale Lo hago luego, ¿vale? Si puedes Dame un segundo Y luego lo hago, perfecto Lo tengo ahí abierto ahora Un segundo, cuidado con la puerta principal Vale Abre yo si queréis que abro de uno, ¿vale? Una Dos Tres Nada, tremendo 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 Te gusta Eh, pues Un regalo, chicos Cuidado, Smith, no Atrás, atrás Uy, madre, ya que te aprieta eso Ropo esto Quédate, quédate, quédate A izquierda está cerrado Vamos, vamos Eh Hay una izquierda, junto Y otro se manda a la derecha Vale ¿No? ¿Tro se manda a la derecha? Uy, es que no puedo, Smith, hay mucha mierda Échate para atrás Vale, tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Vale, es que dos jugadores Tengo una El Jager en la puerta, piqueando Agachado Hay mucha mierda ahí, eh Otra apuntando arriba Vámonos si quieres arriba, Smith, porque ahí no Yo no puedo entrar Vale Tú vete por ahí Hago un tiempo aquí Sí Si, intenta Le haz la espalda Ok, voy Justa Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Voy a abrir los techos, si quieres Tengo aquí a otro Carallo Vale, márcame en la mira Aunque más o menos La mira está aquí Ahora mismo, piqueando aquí No, no, la posición de mira Vale, listo Aquí, aquí, aquí Perfecto, muerta No hace nada Aquí hay otro Si puedo explicar Aquí hay otro ¿Dónde? Voy, camino Voy Dame un segundito Se mueve, se mueve por aquí Está ¡Boma, señor! ¡Qué tal! ¡Padro! ¡Estoy contigo, eh! Estoy, estoy, estoy Estoy contigo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Muy bien Nada, tremendo Este juego, eh Tómale No saben qué hacer Contra mi muralla La muralla El Oryx Me lo he imaginado Sí, uff Me lo he imaginado Vale, en defensa ¿Qué le apetece al señor? No hay ningún scuba En defensa Eh, Clash Si quieres La calva ¿Cómo? ¿Es verdad? Claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La calva Vale Voy yo si quieres Vamos un poco atrás Bueno, armado lo de menos Voy a ir con Me apetece ir con una escopeta Un smoke Vamos a ir con smoke, va Venga, voy con este Una escopeta Full manolo Venga, me apetece ¿Te acuerdas de Clash? Sí, ¿no? Sí, sí Vale Me tengo que a las brasitas Exacto Y luego para hacerte el chulo y tal Haces así Te quitas el escudo Te das la vuelta Te das la vuelta Y el saludo es tuyo Exacto Vale, vamos a reforzar un momento Y nos vamos ahora Vale, te ayudo por aquí Y vamos a ir A principal, ¿vale? A ver si entran por cocina O lo que sea Vale, vámonos Venga, voy a poner ayuda bien Voy a poner aquí Todo esto lleno de mierda El pasillo De los alambres Vale Vale, voy para allá Vete a dirección principal, ¿vale? Por cocina, si querés ¿Cómo se activaba la línea de... Al clic izquierdo Ahí está Vale Vente para abajo Vamos a ir directamente para abajo Quítatelo Porque si no vas a tratar un montón Al ping, ¿vale? Más o menos está por sí A ver si viene Sí, sí, vente, vente Vamos Nos quedamos para aquí los dos Vale, lo he visto con la puerta Vale, no parece que venga nadie aquí Están repeleando eso Vale Vamos hacia Juka El bar que está al fondo Perdón, Juka digo yo azules Revisa allí, ¿vale? A ver qué hay En el bar a tu derecha Revisa ese bar primero ¿Hay algo ahí? Limpio, limpio, limpio Voy a mirar la puerta esta de afuera Hay un dron aquí Vale, voy Cuidado con la puerta doble Nada, cerrado No ¿Tú eres el smoke? Sí, soy yo Ah Vale Yo creo que es la puerta principal Esta de aquí, ¿eh? Estoy contigo Antes lo escuché por ahí Tiene toda la pinta Que hay que entrar por ahí Estás con pinta a la derecha Nada Pues no Están giñaos, ¿eh? Pues seguimos dando vueltas Tienen que aparecer Pero voy para abajo Voy para abajo Vale Tiene que entrar por ahí Sí Voy a sumar un poco Vale Lo quito atrás tuya Esta va a pegar la calva Esa negra que lleva No hay nada aquí, ¿eh? Ah, está en la teva Está en la teva Apoyando el torre Sí Epa, explosión Vamos allá ¡Eh, fuze! ¡Ay, Dios mío! Se me cae el techo Vale Un borde principal ¿Qué? Unlecita no poner el escudo Ya, ¿eh? Estoy contigo Dios ¿Qué me tira? Eso es la Kali Te pega a Zambo más ¿Dónde? Una arriba, ¿vale? No te pegas los dintes, mirá Te pegas de ahí atrás, ¿vale? Juito Cuidado, cuidado Oye, no te has marcado Nada, bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Es mejor aquí Entra uno, entra uno Cuerto, ¿vale? Es mejor que estoy aquí Pero yo Sí, en el humo La verdad es que no No, aquí no Pero... Un bait Necesario Tengo uno en la ventana En la ventana Y otra en la puerta Oye, te viste en la puerta Y otra en la puerta Hostia, me he ido, tío No me salta, tío Voy Voy, Espíritu, voy Vete ahí en la puerta, ¿vale? No te preocupes Voy Buena uno Que vaya tela Muy bien, amito Nine Ires La montaña negra Muy buena Madre mía los otros Topiki Kiss Eso significa Que te mates, ¿vale? Pues ponemos un easy Ya, listo Que eres un listo Toma ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo